En X&D tenemos miles de ofertas para ti, jeans, desde 6.990 pesos, todos los modelos en Puchap. Ventas por mayor y menor, precios imbatibles en el mercado, importación directa, más de 60 modelos en jeans mensuales. La única tienda de Portomont con tanta variedad de mezclilla. Por compras superiores a 3 prendas, todo queda a precio al por mayor. Los encuentras en Calle Egaña, 33, frente al Mall Costanera. También en Portomont, X&D, jeans, men, con ofertas desde 9.990 hasta 16.990. Camisas mezclilla, desde 10.990 a 12.990 pesos, poleras desde 4.990, dos jeans por 20.000 pesos, solo tallas 46-48. Si quieres ser el primero en vestirte a la moda y con estilo, ven a un solo lugar. X&D, men y ya peli, 60 en Portomont. X&D, men y ya peli, 60 en Portomont.